hola camaradas muy buenos filos para todos bienvenidos al vídeo centésimo cuarto de la lista navajas y amigos del canal de juan manuel sosal y judíes en el vídeo 104 vamos a tener la victorinox first mate primero oficial le dicen algunos bueno y nos la va a mostrar el tocayo juan manuel borrero desde colombia así que ya mismo vamos a la presentación y navajas hola amigos del canal del tocayo juan manuel sosa hoy vengo a mostrarles navaja muy particular first mate primer oficial una navaja alox de 93 milímetros todas las alox de esa serie es una navaja dicen que diseñada para uso marítimo ahorita les muestro el porqué de la herramienta para uso marítimo yo la considero más para uso agrícola pero sin embargo dicen que es una navaja para para uso marítimo vamos a empezar acá a mostrar sus funciones básicas como la la hoja una hoja pues que todos conocemos las hojas de 93 milímetros mucho más resistentes que las de las navajas selidor de 91 tiene su sierra de madera hasta ahí herramientas normales de las navajas como la pioner otras de esas un destornillador con su abre botellas también como todos conocemos son mucho más resistentes muchos más gruesos que las navajas selidor esta específicamente este modelo de de fist mate tiene en lugar del abre latas tiene la hoja podadora que a mí esa sí se me hace una herramienta indispensable yo prefiero en muchas navajas una hoja podadora que una hoja pequeña y pues ni hablar el caso del del de la brelatas es espectacular su hoja podadora y lo que la hace bien particular es el punzón que llamamos punzón pero es o para desatar nudos por eso dicen que es marinera pero también es muy usada como aguja para coser costales y demás cosas esto es my first casi en su mayoría vinieron así bien en alox rojo hay otra versión en alox plateado que fue una edición bastante especial y sacaron otros dos modelos una azul y una verde de unas ediciones especiales para coleccionistas esta navaja se produjo entre el año 1986 y el 99 hay otro modelo anterior a este este del 86 al 99 su referencia era la 081 6020 era su referencia y un modelo anterior que tenía el uveil o estribo que llamo yo coloquialmente que ese modelo lo conocimos como el 2216 aquí tengo todas sus herramientas desplegadas una navaja como dicen en todos los foros muy muy coleccionable muy difícil de encontrar no sé si se han dado cuenta comparo con una de mis navajas favoritas a mi que es la farmer x el color rojo es un poco diferente de las navajas actuales este rojo es mucho más fuerte que el rojo que tenían las navajas old cross de cruz antigua anteriores lástima lo difícil es de conseguir lástima lo alox roja muy linda muy coleccionable pero ustedes saben que a mi las navajas me gusta es usarlas y esta pues ha tenido su uso y por eso va teniendo su desgaste bueno amigos les deseo muchos éxitos my first mate una excelente pieza ojalá la pudieran tener en sus colecciones coloquialmente también conocida como primer oficial un abrazo para todos camaradas ya lo vieron como dijo el tocayo fue al manuel borrero si la vas a usar a la first mate y como todo alox se salta pero si te compraste una first mate para usarla usarla no más que tanto para coleccionista que vamos a decir están buenísimas las la serie la blue marlin spike interesante tanto la negra como la oliva y la azul están buenísimas todas si te metes al mundo de las alox tenés que ser consciente son navajas muy escasas y ediciones limitadísimas ahora que podemos decir de la first mate es una navaja bastante bastante buena para tener sobre todo por el marlin spike y una navaja de tres capas está buenísimo así que final de la navaja first mate espero que les haya gustado hoy se terminan los cortos se lanzó la última navaja de 91 milímetros perdón se terminan los cortos de esta lista salió de actor la montañera y esa cierra la lista ya estuvo esa gourmet que no la conocía de 91 milímetros y comienzan las alox ahora entramos con las alox mañana comienza el rock and roll heavy metal con la solo todas van a ser con música de rock en tanto en comunidad seguimos eligiendo nuestra victorinox favorita hoy era la semifinal de las de lemon 85 milímetros y calculo yo que mañana es la gran final en 85 milímetros y se nos viene las 91 milímetros para la semana que viene vamos a tener otra alox no la definimos todavía capaz que la payo en el harvester de germán puede andar esa me está gustando la idea así que si tienen foto o alguna opinión me la mandan a no bajayamigos arroba gmail.com pero estoy pensando que no me está mandando nadie así que no dije nada nos estamos viendo la próxima semana que anden todos bien chau objective bye chau 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 chIES ¡Suscríbete al canal!